Pues vamos a tomarnos un sorbito y hasta botella entera con toda seguridad de champán que sea de champán. Vámonos maestro. Venga. Vámonos. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. Y entonces fue cuando te besé, qué rico de tu mirar. Yo me enamoré con qué, con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Dame, 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 dame más champán. Dame, 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 dame más champán. Suave. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. Yo me enamoré con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Dame, 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 dame más champán. Dame, 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 dame más champán a gozar. Me gusta sentir tus labios con saborcito a champán. Dame, 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 dame más champán. Dame, dame, dame más champán. Dame, dame más champán, son los que más gustan por eso. Con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. ¡Seluz! Muchísimas gracias, muchísimas gracias.